Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Restrepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parche El día de hoy les traigo This is Jake Book Ahora sí Empecemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el próximo video!